... ... El matrimonio es un contrato que se celebra ante la autoridad civil. Para su concentración basta acceder a la autoridad civil. El matrimonio civil debe contraerse por un solo hombre con una sola mujer. La bigamia y la poligamia están prohibidas y sujetas a las penas que señala nuestra ley exigente. Asimismo, se sanciona a quienes lo contraigan viciado de nulidad o con otros impedimentos y libertades usando violencia o engancha. Conocer a sus disposiciones, Alfredo, José Cávila es la voluntad de ustedes unirse en matrimonio entregándose mutuamente como esposa. Formalizada así con la respuesta afirmativa de ustedes, los declaro solemnemente unidos en matrimonio con todos los derechos y prerrogativas que la ley otorga y con las obligaciones que impone a los finanzas. De acuerdo con lo establecido en la ley orgánica del registro civil, manifiesto que este es el único medio lícito de conservar la especie y de juntar la pobreza. Elemento necesario para que el ser humano desarrolle su capacidad y procure su pertenencia. El matrimonio es una institución jurídica que se basa en la dignidad del ser humano. Por ello, marido y mujer tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales, debiendo de contribuir cada uno a los objetos del mismo y a requerir sus relaciones con el amor y el respeto mutuo que nuestra sociedad considera como príncipe. El respeto procurará que todo lo legítimo y noble que uno esperaba del otro alunice en matrimonio no vaya a ser desventido en esta unión. Los lazos que los unen la comprensión y la ternura serán más firmes evitando lo que legrada a los otros. Ambos deben prepararse con el estudio amistosa y mutua corrección de sus defectos a la suprema magistratura que pare la familia para que cuando lleguen a serlo sus hijos encuentren en ustedes buen ejemplo y una conducta apropiada para terminar el desvento. la sociedad considera y alaba a los padres por el bien que le hacen dándoles buenos y cumplidos ciudadanos y la misma le prueba y sanciona a los que por abandono o por mal entendido cariño o por mal ejemplo no cumplen con el deber que les impone la ley de educar a sus hijos procurando un portero que son en nombre de la ley de la sociedad con la ley de la sociedad que son de la ley Gracias por ver el video.